Amigos estilócratas, quiero hacerles una sugerencia que espero que me hagan favor de cumplir. Suscríbanse al canal de esta revista que se llama Unidiversidad. En esta ocasión, el Dr. Felipe Ríos nos va a platicar cuáles son las claves para leer al gran poeta chileno Nicanor Parra. No se lo pierdan. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien, amigos y amigas. Y les doy la bienvenida, como siempre, a su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Habrá que estar de acuerdo en que el presidente de un país, en su momento, es el hombre más importante del país. Y por lo tanto, todo lo que tiene, dice, hace y usa es relevante. Y uno de los puntos relevantes de un presidente es el reloj que usa. Hoy vamos a hablar de los relojes de los presidentes. A ver qué les parece. El reloj de Donald Trump. El mandatario estadounidense se hizo a sí mismo una marca, su propia marca, por supuesto para relojes. En 2005 se liberó la marca con modelos muy parecidos al Mónaco, al TAC Hoyer y al Daytona de Rolex, de los que ya hemos hablado. Dale click a la i si quieres conocer más acerca de estos modelos. De Barack Obama. Su antecesor, Barack Obama, usó el TAC Hoyer Aqua Racer por 15 años, pero la versión vintage de Obama se ha evaluado en $15,000. En su cumpleaños 46, Obama recibió un cronógrafo John Gray 6500 edición limitada de sus agentes del servicio secreto y que fue comprado en la tienda de la agencia por $210. Desde entonces, Obama ha usado ese reloj. Antes de Obama, George Bush utilizaba un Timex de $43. Y antes de él, Bill Clinton usó un Timex Iron Man de plástico de un precio similar. Después de que dejara la Casa Blanca, se ha visto a Clinton usar un Santos Dumont, del que ya tenemos un video valuado en $13,000. Justin Trudeau. El carismático primer ministro canadiense, practicante del yoga, utiliza el IWC Regulator, el mismo reloj que usaba Fran Underwood del House of Cards. Un reloj preciso y elegante de unos $6,000. Shinzo Abe. Por supuesto, el primer ministro japonés tenía que usar un Seiko, la marca tradicional del país. Y el modelo que Shinzo Abe prefirió es el Sarkor 0913, el precio del reloj oscila alrededor de los $1,000. Silvio Berlusconi. Conocido por su gusto por los relojes y por las Scorts, el antiguo primer ministro italiano usaba un Bacheron Constantin de $540,000. Además, que regalaba relojes de lujo a sus amigos. El príncipe Carlos, de Inglaterra, utiliza un Paramegiani, una de las marcas más reconocidas del planeta, un cronógrafo digno de la realeza. El presidente francés, François Hollande, tiene gustos simples y preferentemente utiliza relojes Swatch de $150 dólares. Les dejamos aquí una liga sobre estos relojes. Pero Nicolás Sarkozy, el antiguo presidente de Francia, también optaba por las marcas de lujo. Y durante su mandato se le vio usando un Patek Philippe de oro blanco con un costo de alrededor de $70,000 dólares. Un regalo de Carla Bruni. Sarkozy también se ha visto con un Rolex y Breitling. Espero que este video les haya gustado, es interesante, es un tema de trivia, pero la trivia sirve para abrir conversaciones mucho más interesantes después. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepan que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.